¿Qué? ¿Estás retándome? Si recuerdan aquella chica hermosa que salió en Scooby-Doo interpretando a Daphne Blake, su nombre es Sarah Michael Gere, y así luce en la actualidad. Ahora llega el turno del líder de la banda, Fred Jones, interpretado por Freddie Prinze Jr. Como dato curioso, apuesto que no sabes que en la realidad el actor que interpreta a Fred y la actriz que interpreta a Daphne son pareja y llevan casado ya desde el 2002. Ahora le toca a la inteligente del grupo, es Vilma, interpretada por la hermosa actriz Linda Cardellini. ¿Qué? ¿Estás retándome? Llega el turno de Shaggy, querido por muchos y claro, por los memes, interpretado por el actor Matthew Lillard. Como en este canal nos gusta hacer mención sobre los actores de doblaje, cabe mencionar la actuación de doblaje de Rolando de Castro, quien prestó la voz para dar vida a Scooby-Doo. Bueno amigos este fue todo el video del antes y después, un poco corto, pero cabe mencionar que si quieres un video hablando sobre el doblaje de esta película, no olvides dejarlo en los comentarios, así mismo suscríbete y dale like a este video. No olvides que ya estás aquí en The Tooth Play.